En lo que va de 2017, cada 15.7 horas se agrede a un periodista, lo que significa que se cometen 1.5 agresiones por día. La violencia contra la prensa sigue en aumento en todo el país. Durante el primer semestre del año, la Ciudad de México y Veracruz fueron los estados en donde se registraron más agresiones, seguidos por Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Puebla respectivamente. 35 agresiones se registraron durante protestas, principalmente en Baja California y Coahuila. 49 agresiones se cometieron en Internet, 3 de estas relacionadas con la cobertura de temas LGBTTI o fueron expresiones homofóbicas. 37 durante elecciones, principalmente en Coahuila y el Estado de México. 10 con componente de género, principalmente casos de acoso y hostigamiento con lenguaje sexual violento. 8 agresiones a integrantes de la red Rompe el Miedo y 7 contra radios comunitarias. Los funcionarios públicos continúan siendo los principales perpetradores, quienes cometieron 140 agresiones, es decir, el 50.7% del total. La prensa es incómoda para los intereses de los poderosos, por ello, el riesgo de los periodistas a ser agredidos cuando cubren estos temas es sumamente alto. De los 6 periodistas asesinados de enero a junio del 2017, 5 cubrían seguridad y justicia y 1 corrupción y política. El Estado continúa siendo omiso frente a la situación urgente. Los compromisos hechos solo han quedado en palabras cuando la impunidad en el 99.6% de los crímenes prevalece. Es hora de que la realidad cambie. No nos vamos a callar.